¡No va a pasar! ¡Es unidad! ¡No va a pasar! ¡Es unidad! Bienvenidos queridos amigos, soy O'Connor y hoy nos encontramos en el centro de Madrid. Hoy es 8 de marzo de 2023, el Día de la Mujer y hemos venido a la manifestación para ver y preguntar a la gente un poquito qué les parece este día, qué representa para ellos y un poquito acerca de todo lo que está sucediendo con las leyes en este momento. Así que bueno, vamos a ver un poquito la manifestación y vamos a contar a la gente a ver qué opiniones tienen y qué es lo que piensan acerca de todo esto. ¡No es una protesta! ¡No es una protesta! ¡No es una protesta! ¡No es una protesta! ¡Es una protesta! ¿Para vosotras qué representa este día y qué pensáis un poco acerca de todo lo que está sucediendo con la sociedad en este momento en el que estamos? Ya sabéis a qué nos referimos. ¿Qué pensáis? A ver, una pena, porque pensamos que se ha conseguido muchísimas cosas gracias a Dios, porque la mujer siempre ha estado donde ha estado, gracias no ya a la actualidad. Hace años que vienen las mujeres luchando, muchas, muy importantes, que gracias a esas importantes del siglo XIX hemos podido seguir protestando. Entonces yo hoy estoy disfrutando de ver a esta gente joven, chicos y chicas, chicos sobre todo, chicos. Con la noticia tan reciente que tenemos del adolescente de 11 años, con esos niños haciéndose aburradas. Y ves aquí, esto es educación para mí. Para mí esto, que esté aquí presente esta gente reivindicando cosas para igualarnos a todos, me parece. ¿Y puede que esté usted en contra en este momento, a lo mejor, de alguna ley que se ha hecho, de alguna cosa que está sucediendo? ¿Cree que son justas las leyes? ¿Ahora mismo para todos? No. Justas para todos yo creo que no. No. Es muy difícil, porque es muy difícil solucionar un problema así. Yo es que me baso en que deberían, políticos y gente que manda, empezar por la educación que se les da a los jóvenes. Empezar por ahí, fortalecer la educación desde que son pequeñitos, en escuelas, en todo. Para mí es primordial eso. Y yo creo que empezando por ahí luego sería más sencillo. Son muchas cosas, son muchas cosas. Pero yo lo que me parece fatal, que haya todavía gente en la política que censure esto, que critique, que lo vea un pasatiempos de las personas que salen a protestar, que salimos aquí porque es mentira, que todo está perfecto. Que, por ejemplo, la extrema derecha, cada vez que hacen esos comentarios tan brutales que hacen y que no pasa nada, que pueden hacer esos, que eso también está influyendo mucho a gente joven que los escucha y los hace caso y los escucha, que están dando mal ejemplo. Eso también habría que acabar con eso. Todos estar unidos para ir todos en la misma dirección. Me parece bonito que digas eso de la educación, que es importante, porque claro, la educación hace que luego el respeto se mantenga, el respeto se mantenga cuando seamos mayores hacia todos. Pero realmente al final, si me tienes que decir si o no, o bueno, con respecto a leyes que se han creado, con respecto a la mujer, a ayudarlas, a favorecerlas en ciertos detalles, en ciertas cosas, en general en leyes que se han ido poniendo, ¿crees que realmente son plenamente justas? Ahí hay cosas que se pueden mejorar, muchas, muchas. No estoy tampoco de acuerdo en algunas de las leyes. Pero vuelvo a decirte lo mismo, es que es muy difícil todo. Es que yo no sé, yo es que tampoco entiendo, tampoco entiendo mucho de leyes, pero por supuesto que hay muchísimas cosas que habría que mejorar de esas leyes. Genial, pues muchas gracias. Un saludo. De nada. Amigos, ¿qué pensáis acerca de lo que representa el día de hoy? ¿En qué crees que se ha podido avanzar? ¿En qué estáis de acuerdo con todo lo que está pasando con la sociedad a día de hoy? Ya sabéis, con todos estos temas hay mucho lío. ¿Qué pensáis? ¿Qué me podéis decir? ¿Por qué estáis aquí hoy vosotros? A ver, yo estoy aquí porque creo que es muy necesario. Que al final se escuche a las mujeres, se escuche a todo el mundo, que todo el mundo tiene voz. Y sobre todo, vamos, mi compañera es la que más lo puede decir, pero yo creo que es muy importante que vengamos aquí y luchemos por esto. Y si nos tienes que decir tres cosas por las que realmente son importantes, decir tres cosas tajantes y directas como... Pues lo primero, que haya una igualdad de salarios, una igualdad de trabajos para todas las mujeres, que al final yo creo que lo necesitan. Sobre todo una igualdad de derechos, que al final las mujeres trans también son mujeres. O sea, esas son las tres cosas. Por ejemplo, lo que están viviendo en Irán. Y justo también. Pero bueno, hablando de nuestro país, ¿tú conoces algún caso personal de gente que gane más que un familiar, o un amigo, que gane una mujer más que un hombre, o que realmente lo has visto de cerca? Sí, 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 sí. O sea, al final, sobre todo, nos podemos ver en las grandes empresas, en todas las grandes empresas siempre hay un directivo y no hay ninguna mujer que lleve nada. Entonces, yo creo que es un problema. Y no es porque no sean válidas, sino porque no se les deja tener voz para ello. No es tanto que en el mismo puesto cobren distinto, sino que a las mujeres les cuesta más que les den oportunidad de ascender a un puesto con un sueldo superior. Y no creéis, quizá, a lo mejor también, que puede ser que en algunos trabajos se les dé, por el motivo que sea, por la imagen, o... Es decir, que en algunos trabajos a lo mejor haya más hombres. Y en algunos trabajos, a veces, es el caso, que haya más mujeres que hombres. Por ejemplo, en la moda o en algunos sectores. Es que hay mucho sexismo dentro de todos los trabajos. Es como que hay trabajos considerados para mujeres y otros para hombres. Y realmente cualquiera que se le dé bien es válido. Sí, sí. O sea, yo no sé si estoy de acuerdo. De hecho, por ejemplo, con la moda, se puede ver que hay como pocas, entre comillas, modistas. Sin embargo, se conoce a muchos hombres que se dedican a la moda y como que tienen mucho más valoración que cualquier mujer. Entonces, o sea, me parece un poco injusto. Y estaría de acuerdo que quizá tenga que ser también un poco, como decía otra mujer que la hemos entrevistado, que todo esto tenga que ver la solución un poco en la educación que se debe dar a los niños desde jovencitos. Sí, sí. Para que un poco cuando crezcamos, pues respetemos en general. Que yo creo que el respeto es lo que se pierde un poco en general, todo el mundo. Ya no solo con ser hombre o mujer, sino yo creo que con la manera de pensar. Es decir, como tú no piensas como yo, pues no te respeto. Y yo creo que eso es lo que habría que ganar en la sociedad, ¿no? Educación, ¿no? Sí. Entonces, o sea, yo estoy de acuerdo que podría ser, que se podría hacer más por ahí, ¿no? Pero también quizá, a lo mejor, no sé si quizá para vuestra percepción están buscando que la gente se enfrente, ¿no? Sí, o sea, yo estoy de acuerdo en lo que decía mi compañera, que el respeto es la educación. La educación desde un principio y que sea una educación integral en la que estén las mujeres, los hombres y que ambos aprendan que hay que respetar a cualquier persona en cualquier situación. ¿Y vosotros no creéis que a lo mejor nos estén enfrentando a veces a los hombres y a las mujeres con todas estas leyes? Sí, sobre todo en los medios se manipula mucho tanto el mensaje de un bando como el del otro para ver como que es una lucha entre nosotros y no es una lucha compartida realmente. No, claro. Sí, sí, o sea, justo, estoy abriendo. Bueno, pues muchas gracias, amigos. Y a la primera hora de la mañana, porque compañeras, sí, solo la lucha nos hará libres y la lucha es el único camino. Que todos los años, que todos los años... que todos los años, las jóvenes, las estudiantes, protagonizemos estas movilizaciones impresionantes, no es ningún detalle, porque año tras año, somos las grandes protagonistas de esta jornada. Nos quieren aplastadas, nos quieren diluidas, nos quieren desmoralizadas, quieren que pensemos que da igual lo que gritemos, que da igual lo que luchemos, que no lo vamos a conseguir, pues para no conseguir nada, nos tienen mucho miedo. Y a estos machistas, a estos fascistas, a Ayuso, a la sal y a toda esta caraña, les asusta tanto el 8 de marzo, porque cuando llenamos las calles de esta forma con nuestras compañeras, algunas son amigas, otras no las hemos visto. Bueno, pues, ¿usted qué piensa acerca, qué representa para usted el día de hoy del Día de la Mujer? ¿Qué piensa un poco de todas estas líneas que están cambiando tanto? Y bueno, todo lo que está pasando con la sociedad, ¿qué es lo que piensas? Porque hay que luchar mucho todavía, porque hay discursos feministas en algunos sectores, pero el día de hoy del Día de la Mujer es complicado. Y luego, porque está claro que este tipo de manifestaciones a los machistas y a los de derechas los ponen muy nerviosos y entonces empiezan a contraatacar, entonces por eso es muy importante que siga la lucha en la calle. ¿Y tú has vivido situaciones en las que te has sentido a lo mejor despreciada? Muchas, desde pequeñita. No sé, alguna cosa has tenido. Yo he pasado miedo, ahora ya soy una mujer mayor, pero cuando yo era joven he pasado miedo. He pasado miedo en el metro, he pasado yendo sola por la calle de noche. Bueno, a todo el mundo le puede pasar, ¿no? Que sienta miedo también, ¿no? Es como eres un machista. Yo no soy machista, pero me refiero que también, hombre, esas sensaciones son de todo el mundo. Hombre, violaciones, violaciones, no. Las que hay de todo el mundo cuando vuelve a su casa por la noche, claro. Mi marido y mi hijo, que son hombres, no pasan el mismo miedo que paso yo si voy sola. Y una cosa, por ejemplo, si es verdad que ha habido gente que nos ha dicho aquí que está mucho también en la educación, que yo creo que está muy bien eso, que está en la educación de los niños que están creciendo y en general está en la educación para que la gente respete, ¿no? Para que la gente vuelva a recuperar ese respeto que quizás ha perdido. Ya no solo porque, no me refiero porque defiendas esto, porque defiendan ciertas leyes, sino porque a lo mejor incluso una persona porque piense diferente a él, pues quizás ya ese respeto como que se ha ido a lo mejor perdiendo, ¿no? Había gente que me hacía referencia a eso, ¿no? A que la educación desde pequeñitos y la educación que se vuelva a recuperar va a ser algo positivo, ¿no? Algo bueno. Si es cierto que se hace. Claro, si es cierto que se hace. Por supuesto. Y luego otra cosa, eso sí que es verdad. Lo has dicho que es verdad que los de derecha, absoluta derechas y tal, es como que se ponen nerviosos y demás, pero también es verdad que hemos oído ahí hace un momento que los atacan y los insultan y los desprecian. Es decir, para exigir unos derechos, Sí, pero para exigir unos derechos, ¿no crees que se debía hacer por lo menos con el mismo respeto y con la misma educación? No, mira, yo creo que somos bastante respetuosas. Hombre, pero lo que está diciendo la líder que está gritando en un altavoz Claro, yo la... Y los está insultando. Sí, sí, no, estoy de acuerdo. En este país hay una derecha que dice que si una mujer quiere poner término a su embarazo, tiene que ser torturada escuchando los lastidos del feto. Entonces me parece increíble que porque se diga una palabra malsonante en una manifestación haya gente que se lleve manos a la cabeza, pero cuando aquí se propone maltratar psicológicamente dentro de la sanidad pública a las mujeres que quieren interrumpir su embarazo, no pasa nada. ¿Y tú crees que entonces quizás no intentan con eso a lo mejor o con ciertas cosas, es decir, que la gente sea más consciente de lo que supone realmente abortar? Es decir, ¿tú crees que eres... No, pero una pregunta. ¿Tú crees que eres consciente de lo que realmente ocurre cuando un niño, un feto, cuando ya está ciertamente desarrollado, ¿tú crees exactamente qué le sucede o has visto, sabes el proceso, cómo se realiza? Pero esa es la concepción de siempre, del machismo y la derecha, de que las mujeres van a abortar alegremente. Es algo completamente traumático para cualquier mujer. educación sexual, métodos anticonceptivos, permitir que conozcamos nuestro cuerpo y no llegaremos a ese punto. Pero una vez que se ha llegado, es mucho peor tener un hijo en malas condiciones. Porque esa me hace gracia. A los futuros niños que no han nacido hay que protegerlos. Pero que se venga alguien a mi barrio en Carabanchel y vea la pobreza infantil que hay. Son niños nacidos, niños crecidos, que sufren y que sienten. En mi barrio, no, hay que educar, no. A los que les preocupan los fetos, que no son personas todavía, los niños de verdad no les importan. ¿Tú crees que los fetos no son personas, de momento? Todavía no. ¿Crees que no tienen alma ni espíritu ni que tienen una vida ya? Son fetos pero no tienen vida. Son un futuro proyecto de personas. Pero no son vida, o sea, sin embargo, están vivos dentro de una persona, de una mujer, pero tú dices que no son personas. Bueno, pero entonces un óvulo de una mujer, ¿qué pasa? También es vida porque es futura vida. No, no, estamos hablando del feto ahora mismo. Yo creo que un feto no es comparable a un ser humano nacido que ve, oye, siente, padece. No lo creo. ¿Tú crees que entonces los fetos todavía no perciben, no sienten o nada? ¿Como para tener sufrimiento? No. Vale. Bueno, pues muchas gracias por tu opinión. Por cierto, tener mujeres, sí, sufrimiento, o sea, tener mujeres embarazadas y trabajando, como yo las he visto hasta los ocho meses en la hostelería, eso debe provocar sufrimiento al feto y a la madre. Por eso digo que aquí hay mucha hipocresía. Una mujer de ocho semanas aborta y mata una criatura. Pero un empresario tiene mujeres trabajando ocho horas de pie embarazadas y es en la libertad. Pues muchas gracias por tu opinión, te lo agradecemos. Bueno amigos, pues eso ha sido la manifestación del día de hoy, de 8 de marzo, del Día de la Mujer. Opínenos ustedes mismos, la verdad, acerca de esas opiniones que nos ha dado la gente sobre, pues bueno, sobre este día, sobre lo que piensan, sobre estas series nuevas y bueno, un poquito en general lo que nos han estado contando. Y nada, ahí lo tenéis. Y nada, ahora nos dirigimos, vamos a la Plaza de los Cubos, aquí estamos en Plaza de España ahora mismo. Estamos en Placita de España y vamos ahora mismo a la Plaza de los Cubos que vamos a comer un restaurante muy chulo que se llama Running Sushi Yankehara. Así que, bueno, os dejo con este restaurante que la verdad está súper chulo. Podéis venir a comer aquí sushi. Bueno, estos platos son platos fríos los de abajo y arriba tenéis los platos calientes que los podéis coger aquí justo a vuestro lado. Y nada, tenemos una hora para comer y nada, así que espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el próximo vídeo, queridos amigos. Por cierto, suscribiros al canal, darle a me gusta y además ya podéis mandar un súper gracias, ya podéis mandar unidos al canal por muy poquito y bueno, también, por supuesto, podéis hacer donaciones al canal. Así que nada, amigos, nos vemos en el próximo vídeo. Suscribiros. ¡Gracias!